Diablo Vamos a ver como le cae esto Recordar el vivir, ¿verdad que sí? Vamos a recordar esto Diablo Me dieron poner una escalerita a uno, ¿por no? Voy a bajar, no te pones Mándale a decir a ese hombre que ya lo olvidaste Que tú no lo quieres Dile que no te moleste Porque tú a su lado no tuviste suerte Dile que tiene otro amor Que te entregue el alma y te quiere mucho Dile que de él no te acuerdas Que ha vuelto chiquito, tú no le guardas fruto Dile que yo a ti te doy calor A cada momento y hora Dile que yo soy tu macho, mamá Dile que tú eres miembra Que no te dejaré de amar Aunque por ti la vida lloviera Dile que conmigo eres feliz Dile por favor que no regreses Dile que conmigo tú estás bien Dile a ese hombre que ya no lo quiere Dile que tú estás bien Dile que tú estás bien Quisiera volver a ser el muchachito de ayer Dime el hombre que soy hoy y sufriré por un querer Que el niño no piense en nada, su aspiración es jugar Y cuando alguien le hace daño, se lo paga con llorar Y yo por ti estoy Muriendo de amor, muriendo de amor Muriendo por ti, maldita, muriéndome estoy Muriendo de amor, muriendo de amor Muriendo por ti, muriéndome estoy ¡Ay! No creo en nadie, mi chale ¡Manolo! Y de que son iguales, va a seguir ¡Ay! ¡Eso! ¡Eh! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ay! 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 Yo no creo en nadie, yo no tengo amigos Yo dudo de todos, hasta de mí mismo Mis amigos son unos traicioneros Son amigos míos, si tengo dinero Pero si no tengo Me dan la espalda, si ríen de mí, de mi propia cara Se ríen cuando estoy alegre Se ríen cuando estoy en mala Por eso es que no creo en nadie Solo mi madre y en mi amada Porque ellos son mis dos amores Porque ellos son Porque ellos vivan Si estoy enfermo Cuidando de mí, con mucho amor y con cariño Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me anima y me besa Mi madre me cuida y me abraza Mi mujer me anima y me besa Mi madre reza por vivir Mi mujer de noche en la piel Mi mujer de noche en la piel Mi madre reza por vivir Mi mujer de noche en la piel Que Dios bendiga Mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra Que Dios bendiga Mis dos estrellas Porque yo vivo en esta tierra ¡Una bulla! Pobrecito diabo He escuchado ese amor Yo soy tu enamor Despierta, no duermas más Es bueno que tú escuches La triste realidad De un pobre diablo que sufre Yo soy yo Mamacita Crecido Hay días que me emborraché Dice que pa' calmar mis penas Y en cada copa que alzo Más te recuerdo, morena Si no me puedes creer Dime qué va a hacer conmigo No sé, amor Dame la receta del olvido a mí Maldita Maldita, me va a dejar morir 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 Siendo un pobre diablo Soy un pobre diablo Y así te amo A ti te amo Siendo un pobre diablo Maldita, me va a dejar morir 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 Gracias por ver el video.